Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión especial, todavía recuperándonos del super refriado de junio, justo para la fecha de los cumpleaños, justo para la fecha del día del mercenario, teníamos que caer ante esa fuerte gripe, ante esa fuerte influenza que siempre está ahí meroteando. Así que chicos, por favor, usen bufandas, usen bufandas y lávense las manos para no enfermarse como yo. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué vamos a hacer? Yéndonos derechito al vicio hacia el día del mercenario, bueno, nuestros amigos de Flash Gondor, nuestros amigos que entre poco vamos a hacer el unboxing de la caja 18, claro que sí, nuestros amigos nos trajeron en explotación una nueva merca, una nueva merca que queremos compartir con ustedes, pero es una muy especial que además les va a gustar a grandes, les va a gustar a chicos y que encima viene con un regalillo, un regalillo no solo para mí, sino para ustedes, para todo el público fanático de RS Cine, porque viene con un descuento para todos los que lo compren en su página web. Así que vayámonos derechito al vicio, veamos qué es lo que nos encontramos en este unboxing 100% real, vamos a abrirlo recién llegadito de mi correo y bueno, después te decimos cuál es el código de descuento para que puedas comprarlo y aprovechar esta oferta hasta el 31 de julio. Así que sí, si querés regalarle a tu viejo por el día del padre, esto también es una gran oportunidad, pero bueno, vamos a ver señores, vamos a ver porque yo ya lo siento, es poderoso, es poderosísimo. Y bueno, en esta ocasión tenemos otros patrocinadores, otros patrocinadores, bueno, te diría que tenemos a nuestros amiguitos del Wupirac y Wuprofeno 400, que recuerden chicos, no hay que automedicarse, pero siempre que te veas estas ofertas, viene 2x1 en este mes, 2x1 en Pharmacity. Lo peor que sabes que no conseguimos el tecito descongestivo que siempre te ayuda, que tiene un poquito de miel, pero bueno, no sé, es como si se los hubiesen acabado todo, pero 2x1, en esto, preguntale a tus padres, les va a reservir. Ahora sí, después de estos anuncios, vamos a ver, vamos a abrir. Y sí, porque nuestros amigos de Flash y Wonder no solamente hacen cartas, sino que traen un nuevo emprendimiento, traen un nuevo emprendimiento en su página web donde vas a encontrar peluchos coleccionables, juegos de mesas, hay un juego que me encanta y mirá, ya estamos viendo ese color rojo. ¿Quién pensás que es? ¿Quién pensás que está detrás de este peluchín de color rojo, de este traje hermoso y grandotote? Tenemos nada más y nada menos que, el peluche de Deadpool y mirá, es re macizo, es re llenito mal, me encanta. Y tiene todo, tiene acá su cinturón, tiene sus ojotes, tiene su cara roja y acá bueno, tenemos la página Lucky One coleccionables, podés conseguirlos, encontrarlos en Instagram, podés encontrarlos en Facebook, me parece que también, y mirá, son lavables, hipoalergénicos, 100% siliconados, para que estén super sanos, o sea, para cualquiera lo podés conseguir. ¿Quién regalarle a alguien en un hospital un peluche? Regalarle esto. ¿Quién regalárselo por el cumpleaños, por el día del padre? Regalarle esto. Si tienen personajes locos, tiene a Naruto, a Batman, a Spider-Man, Wonder Woman, tiene, tiene, mirá, me encantó mucho, encontramos en la página web, tiene a Nipur de Galash, que te digo, es un cómic argentino, muy, pero muy conocido mundialmente, le va a encantar a tu viejo, pero bueno, nos encontramos ya acá, este Deadpool, mirá, lo voy a abrir para que vean que se queda con nosotros, ya, este Deadpool se queda con nosotros, va a estar en todos los billitos acá al lado de la bolsa de la revistería, a la cual no lo movimos hace bastante tiempo, pero mirá, es hermoso, es genial, y mirá, es bien mullidito, wow, me encanta, pero bueno, vamos a ver qué hay dentro, qué nos encontramos también, nos encontramos, ya, nada más, bien, sacamos la bolsa, y tenemos, tatatata, para RDS Cine, escrito directamente por ellos, por nuestros amiguitos, esto es, a ver, aguarden un instante, porque en la página lo van a encontrar como personalizadores de mochilas, es un mini Deadpool, también vas a encontrar de Harley Queen, del Capitán América, la vas a encontrar, mire, de Harry Potter, de Boruto, de Diego Maradona, y también, me encanta este, ven, ya van a ver en la página, vamos a dejar las platazas para que lo vean, en la página web de flashkiosco.com.ar, van a tener personajes como el chaboncito de Demon Slayer, el chaboncito de Demon Slayer, como era que se llamaba, que tenía su hermana, que está bastante copada, bueno, lo van a poder encontrar también personalizadores de mochilas ahí, chiquitito, para RDS Cine, me encanta, y esto también lo vamos a abrir, obviamente, nos vamos a quedar con la tarjetita de nuestros amigos de Flash Bondor, y entonces, ¿cuál es el descuento? y mirad como, como queda, acá tenemos al Deadpool gigantesco, me encanta completamente, esperen que, me voy a mover un poco más atrás, y tenemos el personalizador para tus mochilitas acá, que lo podés enganchar con de todo, lo podés enganchar, yo no lo engancharía en la sube, pero si en una super mochila, o en una cartera, o en un, en un bal, en un baletín está bastante copado, pero bueno, entonces, ¿querés tenerlos, querés tenerlos con un super descuento, eso? Bueno, tenemos un 7% de descuento hasta el 31 de julio, gracias a nuestros amigos de Flash Bondor, en flashkiosco.com.ar, te voy a dejar acá abajo el link de la página, y tenés el descuento en peluches coleccionables, y en los accesorios para mochilas, aprovecharlos, porque la página tiene envidios, la página tiene diferentes medios de pagos, hasta 6 cuotas sin interés, en tarjeta de débitos y en efectivos, así que, sí, tenés el descuento por este lado, pero también en la página te vas a encontrar, aparte, un montón de merca, un montón de cartas, un montón de cartas de Fortnite, de las colecciones nuevas y de las colecciones anteriores. Así que bueno, este ha sido nuestro breve unboxing, es buenísimo, a mí me encanta, estoy re emocionado, ya tenemos un multiverso de Deadpool, esperen que traiga al resto de la de tu familia, tenemos al Deadpool Punk, y tenemos al Deadpool chiquito, mirame, soy chiquito, wow, ahora sí, somos R. Cecilia, muchas gracias nuevamente a Flash Bondor, a nuestros amigos que siempre nos likean, a los que nos comentan, a los que nos escriben en Instagram, por Facebook también, muchas gracias por ser parte de esto, somos 2.500 mercenarios ahora, y nos vamos bien, derechito al vicio, te deseamos en este mes, un muy feliz día del padre, un muy feliz día del mercenario, y que siempre estés yéndote, derechito al vicio, siempre. ¡Suscríbete al canal!